Burlese todo lo que quieras, que hijo de puta partido tan horrible ayer. Mi querido Juanito, usted sabe que yo a usted lo aprecio con todo mi corazón y que lo quiero infinitamente, pero, pero ya, que bonito que es cuando Ecuador le gana a Colombia, o sea, hay que decirlo, Ecuador jugó, a ver, también hay que hablar sobre la tarjeta roja, si vamos a hablar objetivamente antes de meternos en el papel termo, Colombia jugó gran parte del partido, la mitad del primer tiempo y todo el segundo tiempo con 10 jugadores, imprudencia del central, hay que decirlo, porque es una imprudencia total, y a la final no es que termine siendo un robo, ni sé qué, fue una imprudencia total, imprudencia total. De hecho, de hecho para mí ahí está la clave del partido, creo que ahí es donde se empieza a dejar de competir por parte del equipo colombiano. No, ahí sí discrepo, porque arranca el segundo tiempo, Colombia tiene dos clarísimas, una de Gómez que la ataja Villa, y otro cabezazo que no recuerdo, creo que fue uno de los defensores centrales. Para mí la única clara fue la de Gómez, que fue cuando el partido te iba a 0 a 0, pero sinceramente te digo, Bocha, no veía cómo, y ya desde el primer tiempo con los 11, no veía cómo podíamos hacerle frente a la selección ecuatoriana. A mí me pareció un partido desastroso, desastroso de Colombia en todas las facetas. A nivel ofensivo no se proponía nada, no se jugaba bien, teníamos muchos errores en salida del balón, ustedes estaban presionando muy arriba y no supimos contrarrestarlo con un buen toque de juego, con un buen juego colectivo. Nuestros dos mediocampistas, que normalmente son los que sacan el balón jugando, sobre todo el caso de Johan Torres, tuvieron muchísimos, muchísimos errores. Yo creo que Johan Torres tocó 10 balones y entregó mal 15, a ese punto. Y luego, a nivel defensivo, concedimos muchísimos espacios, concedimos a las espaldas demasiado, eran muy rápidos los ecuatorianos, nosotros súper lentos. Dime, dime, dime. Tengo una pregunta, ¿Colombia llevó lo mejor que tenía o hacen falta algunos nombres importantes? No, Marica, yo creo que, o sea, hay buena plantilla. Tienes una mano en el corazón. ¿Crees que haya, en cuanto a jugadores que están...? No, no, lo mejor no. No, no, lo mejor no está. Claramente que no está lo mejor. Pero creo que hay una buena plantilla, hay una buena plantilla para competir mejor. Es que ayer contra Ecuador no competimos. A mí, yo de lo que vi ayer contra Ecuador no me ilusionó nada. Y te digo la verdad, aunque hubieran jugado los 11, yo creo que el resultado no hubiese variado, nos pasaron por encima. Y ojo, que yo también hice un análisis ayer nada más acabar el partido, mucha gente me reputió, sobre todo ecuatorianos, porque yo dije que a mí me pareció que fue un partido horrible los 90 minutos, por parte y parte, y que creo que Ecuador no fue tan inmensamente superior como para golearnos, solo que aprovecharon tanto error que hicimos y nos clavaron. ¿Cómo es que vamos a esperar de Juanito Sandoval, el máximo amador de la selección ecuatoriana de fútbol también? No, 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 no. Yo sé que ustedes pasaron por encima, pero no creo que fue... Como, digamos, el 6-1, ¿no? Por ejemplo, que ahí sí fue como que un solo equipo en la cancha. Yo creo que ustedes ayer también tuvieron muchos errores, pero el problema es que nosotros somos, o fuimos muy malos y no supimos hacer daño. ¿Me entiendes? Entiendo perfectamente a dónde quieres llegar, pero sigo insistiendo que capaz le estás queriendo quitar mérito a un Ecuador. A ver, Ecuador es un equipo... También te voy a decir una cosa, mira. Ecuador tampoco está con jugadores, porque hablamos de la Sub-23... Falta mucha gente, falta mucha gente. De todos los nombres que podría tener el equipo. Y a pesar de eso, con un equipo que generó mucho escepticismo en el hincha, y después de este triunfo creo que muchos empezaron a... No sé si ilusionar, porque como te digo, esto es paso a paso, pero empezaron a creer un poquito más en el proyecto, y nos dimos cuenta que sí, hay muchísimos nombres talentosos. Muchos ecuatorianos por primera vez ayer escucharon de Jaimar Medina, un jugador que ya viene algunos años... Qué golazo el segundo, por eso. El primero y el segundo, Juanito, porque el pase de Pedro Vite en el primero... El primero el pase, pero el segundo la definición. Tres líneas defensivas, mira la repetición de ese gol. El pase de Vite, tres líneas defensivas quiebra. Justo en el análisis que hacía yo, comentaba, ¿no? ¿Qué jugador es el número 10? Uf, me encantó, hermano. Pedro Vite. Jugador, jugador. En el primero el pase esote, en el segundo al final es el que acaba asistiendo, ¿no? Y todo el partido fue el que más insistió. De Ecuador, sí, un jugador me gustó este tipo. Qué bueno. Pedro Vite, ¿qué fue para mí la figura junto a Jaimar? La figura lejos, la figura. Jaimar por los goles, pero como juego dentro de los 90 minutos, para mí el Pedro Vite... Más bien, sorpresa que no sea titular Medina, sorpresa, porque como te digo, si hablamos de los que más minutos traían en primera división, Jaimar Medina tenía que estar tranquilamente de los que más ha jugado, con Independiente del Valle, ya lleva dos temporadas en el primer equipo y el año pasado fue incluso titular en varias ocasiones con Martín Anselmi. Ya después trajeron de vuelta a Jovaner Chávez, le quitó el puesto, pero antes de eso Jaimar Medina jugaba ahí. Parce, no sé, a mí me dejó loco el pelado este, el número 10. Vite, uf, qué jugador, güey. Pedro Vite. Es un excelente futbolista. Tienen ahí, tienen ahí... Pero, ¿sabes por qué me gustó? Porque yo creo que es como un Kendry, de esos jugadores ecuatorianos diferentes, güey. Estamos acá, güey. En el sentido de que son manes que con la pelota en el pie, uf, proponen mucho y juegan muy bien. Por eso me gusta también mucho lo que hace Kendry, ¿no? Porque es el distinto. Porque ustedes se caracterizan mucho, yo creo, por el juego físico, la velocidad. Ayer, ayer era una locura, parce. Esas parecían balas. Y los defensas colombianos, marica, les pasaban por el lado y... O cuando estaban presionando alto, que nosotros salíamos con balón dominado desde abajo. Rapidísimo la selección ecuatoriana llegando ahí a la presión. Y los colombianos se veían como pesados, como lentos. Eso me impactó. Por eso me impactó Vite, porque aparte que obviamente es un atleta, pero con el balón en los pies, qué peligro, hermano. Sí. Es la peor combinación que podía haber esa. Un atleta con calidad en los pies, porque se mueve, corre, lucha, y encima tiene calidad. No, parce, ya tiene todo. Oye, y hablando un poquito del entrenador, porque me salieron muchísimos comentarios de gente en Colombia que este partido, misma excusa de lo del 6 a 1, que este partido fue para sacar al técnico. No, no, mentira. ¿Es el mismo técnico de las Sub-20? Es el mismo técnico de las Sub-20. Es Héctor Cárdenas. Y no, no. Tu amigo, ¿no? Que tú lo conoces muy bien. Sí, sí, correcto, el profe. Y no, no, ahí no están haciendo excusa. Si hablamos de que Colombia sí tiene un buen equipo, tiene un buen entrenador, tiene una buena plantilla, ¿cuál crees tú que fue el problema principal? Sin decir la tarjeta roja, porque hay que decirlo. No. El partido se abrió después. ¿Cuál fue para ti lo que falló la selección de Colombia? A mí me parece que ayer se dejaron ir. No sé si con el 1-0, pero yo creo que con el 2-0 se vio una Colombia totalmente derrotada y eso me pareció, eso yo creo que es de lo más catastrófico que me dejó el análisis del partido. Pero, parce, ya dejando de lado el tema de la expulsión, que como bien dije antes, a mí me parece que con los 11 igual nos hubieran clavado 3 y 4 y 5, lo que fue no hubiese cambiado mucho porque ese tipo está jugando demasiado mal, Fori, que me sorprendió porque es un tipo con trayectoria, con experiencia, que ya ha jugado Libertadores. Ya te lo digo porque no lo tengo controlado. Es en el Deportivo Independiente de Medellín. Actualmente está en el Deportivo Independiente de Medellín. Bacán. Pero, parce, no es un tipo, no es un pelado. No es como que si metieras, yo qué sé, a Fernando Álvarez, que es de las inferiores de Pachuca y que ahora está jugando en el Montreal, en Canadá, que de pronto no ha tenido tanto recorrido. No es que tú le tenías mucha expectativa. Por decirlo de alguna forma. Bueno, no es que no le tenga mucha expectativa. Lo que pasa es que, no, todo lo contrario. Yo pienso, es un tipo con ya trayectoria profesional, hermano. No estamos hablando de un juvenil que viene a hacer este tipo de errores por falta de experiencia. No, todo lo contrario. Es un tipo que ya ha jugado Libertadores, que lo ha hecho bien, que se supone que ahí debe marchar bien porque es un torneo juvenil todavía. Sub-23 es algo que hay muchos que a lo mejor no han debutado en primera o que lo hacen o entrenan con los primeros equipos, pero todavía no tienen como la titularidad tan ganada. Ese tipo ya ha disputado Libertadores y aún así fue un desastre. O sea, no te pueden expulsar en menos de 40 minutos, en menos de 30. Es que es absurdo. Y fue en la misma jugada porque la tarjeta amarilla le sacaron. Además, sí. Fue como, fue cuestión de tiempo. Y ojo, y ojo. No tarjetas amarillas en nada. Ojo porque el tipo dio tres patadas, la primera se la perdonan. En la segunda era perfectamente roja y le sacan solo amarilla. Y luego vuelve y llega tarde y vuelven amarilla. Pero es lo que te digo, o sea, ustedes iban como con una marcha más, me parece a mí. Ustedes iban como en quinta y nosotros íbamos en segunda. Ecuadorcito, papá. Así jugamos nosotros. No, no, yo creo que, parce, nada que decir. Nos pasaron totalmente por encima. A mí la única jugada que me dio, me motivó y me ilusionó fue la de Gómez. Empezando el segundo tiempo, digo, bueno, hue puta. Salieron con otra actitud, dije yo. Porque el primer tiempo yo sí me lo vi, hue puta. Dije, pero qué pasa. O sea, es raro porque aparte yo conozco de cerca a Cárdenas y sé que a él le gusta el juego de balón. O sea, defender con balón. Tener el balón es la mejor defensa. Además, es el entrenador de la Sub-20. O sea, es un entrenador que se ha ganado el respeto. Mundialista, ya. He hecho exactamente por lo que ha hecho con el equipo. Pero como te digo, muchísimos comentarios. Tú revisas mis videos, muchísimos comentarios son. Ah, que no se crean, que es por el técnico. No, 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 mentira. Por excusa, entonces eso. Mentira, mentira, mentira. Aparte, mira, acaban de poner un comentario que también me sorprendió mucho. Ponen a Fori de lateral derecho. Cuando tenés en la banca a Devan Tanton, un jugador del Fulham, que debutó con el Fulham en el primer equipo del Fulham hace poco. No jugó. No jugó. Nada. No, y era en la posición que precisamente expulsan, lateral derecho. Entonces todo el mundo se pregunta como, Benny, qué putas. No te prestan a la mayoría de jugadores, evidentemente, porque no lo van a dejar ir a un torneo de esos que no es ni siquiera FIFA. Como el mismo Yasser Asbrilla, John Jair Durán, Gustavo Puerta, Kevin Mantilla, que ahora está supuestamente el rumor de que viene para acá, para el Liverpool, el central colombiano. Un chico de 20 añitos. No te dejan llevar. Al único que te dejan llevar así de gran renombre su equipo es a Devan Tanton. Y lo vas a sentar en la banca. ¿Qué pasó? ¡Qué putas! ¡Mételo! Ah, Juanito. Pero bueno, ¿cómo ves tú la situación? Lo hablamos del otro día en los Mosquetermos. Este es un torneo bastante, bastante infravalorado por el formato en el que se juega. Tú como colombiano claramente quieres estar en este torneo. Ahora, analizando el grupo en el que estamos, porque ambos estamos en el mismo equipo. Y después de lo que al menos yo vi ayer en el Bolivia-Venezuela, que fue un partidazo, 3 a 3, no sé si se la oportunidad de ver. No, y ojo, ojo Bolivia y ojo Venezuela. Eso te digo, es que por eso te digo. ¿Viste la calidad de jugadores que tiene Venezuela? Me sorprendió mucho Bolivia, weón. No solo Venezuela, Bolivia. Bolivia también tenía lo suyo. A la final del partido lo dominó prácticamente en su totalidad Venezuela y en los últimos 10 minutos del 3 a 1. Sí, el arquerito. Para mí el arquerito de Venezuela no. ¿Y sabes quién es ese jugador nuevo fichaje de Liga de Quito? Gabriel Villamil, el que metió ese golazo. No, Juanito. Buen jugador. Pero en Venezuela había uno. Telasco-Segovia. No sé si lo viste. No. Telasco-Segovia. No, yo no tuve la oportunidad de ver el partido. Vi el resumen hoy. Hace poco. Un 8. Hasta usa el dorsal número 8. Altísimo, ya debutó en la Sampdoria. Un crack, hermano, un crack. La Cava, otro también bueno de los jugadores de Venezuela. Entonces te digo, parece sí que estamos, y ahora asumémosle que nos toca también Brasil, está en nuestro grupo. Y falta esperar porque no lo hemos visto, que es otra vuelta. Y nos toca a nosotros enfrentarlo de primera. No lo hemos visto. ¿Cuándo les toca contra el Brasil? Esta segunda fecha descansamos, y la tercera, que es el sábado, si no estoy mal, Brasil-Colombia. Pero bueno, tendremos para verlo en la fecha 2, que es pasado mañana, creo. Oye, además estamos en un grupo, es un grupo duro, hermano. Los dos, yo creo que los dos están parejos. En el otro está Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina. Y nosotros, Ecuador. Pero claro, una cosa, Chile y Perú, en cuanto a inferiores, les ha costado mucho en los últimos años. No sé si tú has visto la sub-17, la sub-20. Sí. Los sudamericanos, al menos Perú y Chile, han sido selecciones que no han presentado mucho en estos. Bolivia también, por eso digo que me sorprendió bastante. Venezuela no. Eso iba a decirte. Bolivia también, y mira el partido de ayer. Mira lo que ponen acá, hechos los educados. Cuando hablamos de fútbol, somos los educados, ¿ok? Ya cuando nos ponemos en la hora de mujeres, ahí sí hablamos piedras. Ahorita estamos educados. Ponen nomás hechos los educados. Pero sí, ahorita estamos hablando de lo que fue el partido. Estamos haciendo un pequeño... Claro, respeten. Todo no es lo que dice Fabri, hijas cochinadas. Guárdense para mañana. Mañana traemos un programa duro. Hoy es futbolito nomás. Mañana voy a termiarte más que hoy. Mañana me voy a burlar más de ti que hoy, Juanito. Hoy estoy tranquilo. Qué hijo de puta. Mañana incluso voy a... Mañana voy a venir con más chistes. Voy a hasta capaz imprimir tu rostro en una camiseta. Con un tres así capaz. No sé, puede ser. Son ideas. Sí, 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 sí. Son ideas. Ya tendré que pensarlo. Tengo todo el domingo para pensarlo, Juanito. Ágale, 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 ágale. No pasa nada. Soy activo para recibir. Así como me gusta cuando gano, joder, pues cuando a mí me ganan, no me importa. Yo aguanto. Aguanto. Sincero, hasta ahora no me ha tocado a mí que tú me tengas que burlar por un segundo. No, no, no. Todo me ha tocado. No, lo más cercano fue en la eliminatoria, que me parece que merecimos ganar, pero no se dio. Si hubiésemos ganado, papi, le hubiese tocado una de Willingley, la hijo de puta, le cuento. Lo tenía consciente. Por eso me quedé tranquilo del 0-0. Pero no se dio, pero no se dio. Cajadón de Moisés Ramírez a Luis Díaz y ya está. Qué cagada, hermano, ese penal. Luego el palo. No, qué cagada. Pero bueno. Y hablando un poco de Ecuador ahora, hablando un poco de Ecuador, me dijiste ahorita Jaimar Medina, me dijiste ahorita Pedro Vite. ¿Dónde vista Ecuador fuerte por sus nombres? ¿Dónde sientes que Ecuador tiene para competir? Y es nuevamente eso, ¿no? Que Ecuador demuestra que tiene buen potencial en inferiores. Y te digo una cosa y te cuento un detalle. Hay muchísimos jugadores que faltan. Hay muchísimos jugadores. No, claro. El equipo de Ecuador, su 23, sería un espectáculo. Si es que hablamos de todos los jugadores. Eso te iba a decir. Qué chévere que dejarán llevar a estos torneos a toda la calidad. Para mí. Sería buenísimo. Para mí es una locura esto. Claro. Este torneo por lo infralorado que es. Ahora, para el ecuatoriano también esto es un beneficio. Y te lo digo, déjame te explico antes de que pienses que estoy hablando pendejadas. Para mí, para el ecuatoriano es un beneficio que no vayan estos jugadores. ¿Sabes por qué? Porque tenemos chance de verles a otros jugadores que no tienen mucha pantalla. Y tenemos chance de verles a otros muchachos que están esperando una oportunidad como esta para demostrar. Y siguen saliendo más y más jugadores. Y seguimos buscando potenciales jugadores a las piezas que nos faltan complementar en la selección mayor. Ustedes digo, mira, el mismo Jaimar Medina. Ya muchos dicen, el tipo está listo para la selección mayor. ¿Cuántos laterales ha sacado Ecuador? Carrileros por izquierda, jugadores por esa banda izquierda. Hemos sacado muchos en estos últimos años. Chávez, Pervis, ahorita Medina. Son jugadores que tranquilamente pueden estar en la selección. Y el mismo Pedro Vite, que por más que la gente no lo seguía mucho, ya le estaba rompiendo en la MLS hace un tiempo. Es el capitán del equipo por la trayectoria. Ya debutó incluso en la selección. ¿Dónde juega? ¿Dónde juega? En el Vancouver White Cups de la MLS. Sale de Independiente del Valle, pero es canterano de Independiente del Valle. En Independiente del Valle también tuvo unos cuantos partidos importantes en Primera División. Pasó a la MLS. Qué maldito jugador, parce. Creo que lo explote y lo mande a algún equipo en Europa. Eso es lo que esperamos. Es un gran jugador. Además, es una posición que nos falta. Es una posición que nos falta. ¿Vos crees? ¿Vos crees? ¿Kendry no? A ver, es que Kendry es un tipo que yo lo digo siempre. Kendry te puede jugar de 10, pero si es que a él le dejas un poquito más atrás, tal vez de 8, o lo tiras para la derecha, se siente más como... Si lo juntamos con un Pedro Vite, por ejemplo, en la mitad del campo, imagínate un Moisés que Icedo, hipotéticamente, en un 4-3-6. Ese trío, uf. Ajá, imagínate. Moisés que Icedo, Pedro Vite, Kendry Páez. Moisés que Icedo es un poquito más con tensión y tienes a dos futbolistas de generación más adelante. No, y Moisés también te crea juego. Pero, Moisés, parece que fuera solo con tensión, pero no, ese man crea juego bueno. Exactamente, exactamente. No, no, no. Sería bueno, sería bueno. A mí me gustaría ver realmente a la Colombia con todas sus joyas o sus promesas sub-23, porque creo que habría un equipazo. Yo creo que habría un tremendo equipazo. ¿El nombre principal que tú crees que falta? Para mí, Yasser. No, pues qué mano. No sé si Yasser, wejón. Porque también está John Jair Durán, que ya es jugador de la Premier League de la Aston Villa, que es tercero de liga. Que es Gustavo Puerta, que es líder con Lerker Kusen en Alemania. Yasser, que está siendo figurón esta temporada en Watford. Lo de Yasser, ojo, porque no hemos hablado de ese tema, pero Yasser está siendo figurón en el Watford esta temporada. En el Watford. Titular indiscutible. Titular indiscutible, marcando goles importantes, asistencias importantes. Está, bueno, por ahí creo que antes pusieron en mi chat que está el rumor de que va para el Sporting de Lisboa. Ojalá que no. Pienso que ojalá que no se vaya a Inglaterra. Sí, porque salir de Inglaterra es un retroceso, Juanito. Para mí, sí, ya estando ahí, yo creo que no sería bueno que se vaya a un Brighton, me gustaría. Me encantaría que se vaya a un Brighton, parce. Encajaría en el estilo de juego, además. Pero es que el problema ahí es que está Facundo Buonanote, Julio Enciso, jugadores que... Pero con Enciso no creo que haya problema por posición. Con Buonanote un poco, sí. Por posición no tanto lo de Enciso, pero también recordemos que el Brighton te juega con tres ahí en eso. Uno por izquierda, uno por derecha y uno de diez. Bueno, el en Watford está jugando por derecha, él no está jugando en el medio. Ahí lo ponen por la banda y está rindiendo mucho. Él normalmente juega en el medio, pero él juega de diez. En Colombia sí, en Colombia sí. Pero sabes que yo noto mucho qué pasa a menudo. En Colombia, por ejemplo, James te juega de diez. Pero decime dónde ha jugado James de diez en Europa, en ningún lado. En Oporto jugaba por izquierda, en Monaco por derecha. En Monaco fue donde de pronto lo pusieron un poquito más en el centro. Pero en el Real Madrid también jugaba tirado a la banda. Y es en Colombia donde llegan y tienen como más libertad y se mueven además a su gusto. Pero igual pasa con Jazz en el Watford jugas más por la derecha. Pero no, falta un jugador bueno. Una pregunta, fuera del tema. Tengo una cuestión sobre Twitch. ¿Se puede vapear acá en Twitch? ¿Hay problema? No tengo ni idea. Yo creo que no, huevón. Hay hembras que salen en tanga. No puede ser que jodan por vapear. Porque yo no vapeo nunca, pero hoy me regalaron un vape. Y está aquí. Solo de verlo me da ganas de vapearlo. Pues, parce... ¿Tú quieres el que más sabe de este mundo de Twitch? O si alguien aquí es legal, se puede. Gracias. Acá en el chat están preguntando. Muestra la tula en vivo, Bocha, me piden. Esas cosas no puedo hacer, chicos. Pues, ¿puedo vapear? Sí se puede, dicen por acá. Se puede. Ok, es vape, Bocha. No malinterprete, vape. A ver. Estoy leyendo, a ver. Ah, pues no, creo que no pone... Pone que no. Ah, no se puede. No, creo que no. Prohibición del vaping. Prohibición, ok, perdón. ¿Por qué no me avisaste antes de hacerlo? Pero me parece una estupidez, weón. Es vape nomás. Luego hay una gente ahí que salen en tanga, como dije antes, parce, y nada. Y ya, y se acuestan ahí a leer el celular. ¿No lo has visto nunca? Se acuestan a leer el celular de espalda en leggings, súper apretados, con tremendo... Y ahí, y no hacen nada, y ahí, y ve uno, diez mil, diez mil personas viéndolo, donaciones, suscripciones, beat, nada, coma mierda, uno que sí está trabajando fuerte y duro y... Pero mira lo que dicen acá, el rubio se vapea en todos los streams, sí se puede. Ah, bueno, parce. Usted era, juéguéselo a usted. Ya, ok, por último hago esto. Exacto, se va pa' un ladito, papi, se va pa' un ladito y chao. ¿Tú no vapeas? Yo creo que... No, marica, derrumba de pronto, derrumbita, que uno compra la... Que si la juca y empieza ahí, pero pues no es que sea de mi agrado. O sea, no es que me muera, pues, y no lo hago, nada. Muy bien, yo también, literal, solo porque me regalaron, ¿no? Y estaba aquí al lado mío y es como... Me está viendo así. ¿Me explico? Sí, está chévere. Oye, Juanito, bueno, entonces tu próximo partido Brasil, el próximo partido de Ecuador es contra Venezuela. ¿Descansa Bolivia? No, descansamos nosotros. Ah, ¿descansan ustedes? Sí. Brasil, entonces Brasil contra Bolivia. Brasil-Bolivia. Brasil-Bolivia, Ecuador-Venezuela, sí. Partido 23 de enero. ¿Tienes por ahí las fechas de los horarios de todos los partidos? Sí. Sí, lo tengo aquí enfrente justo. Primero, abre Bolivia-Borasil el martes a las 9 de la noche hora de acá, o sea, 3 de la tarde hora de ustedes. Y luego ustedes juegan a las 12 de la noche del miércoles y a las 6 de la tarde de allá, del martes. De ahí nos iríamos al sábado, donde ustedes juegan el último partido ya contra... ¿El último? Claro, porque... ¿Sería martes? Ah, no, no, el último es contra Brasil después. Ah, pero ustedes lo juegan todos seguidos y ya descansan el último. Ah, bacán. Me gusta. Qué bien. Esos, esos... Buen calendario. Buen calendario, ajá, buen calendario. Es buen calendario porque es como todo de golpe y descansas para la clasificación, en caso de que clasifiques. Te da más tiempo de descanso para la clasificación. Sí, total. El tercero contra Bolivia, el viernes 26, 3 de la tarde hora ecuatoriana, 21 horas hora de España, y nosotros sábado 27 contra Brasil, o sea, ese mismo día, a las 6 de la tarde hora de Colombia, 12 de la noche ya habrá de aquí. Jornada 4, el lunes 29, Brasil-Ecuador y Colombia-Venezuela. Me informan en este momento que gol de Perú. Gol de Perú. A ver, veo. No me sale a mí aquí en Google. No me lo marca todavía. ¿Seguro? Así me ponen en el chat. Bueno, y la última fecha, que es donde ustedes descansan. Ah, pero me estoy muriendo, creo. Qué hijos de su madre. Es que a mí me ven las huevas, bro. Sí, sí, fue. Dicen por acá también en el mío. ¿Ah, sí fue? Dicen en el mío que sí, pero en Google no lo marcan aún. Eso me parece raro. La última jornada será el 2 de febrero, Venezuela-Brasil y Colombia-Bolivia. No, Malik. Lo que me preocupa es que si volvemos, por ejemplo, a perder con Brasil este sábado, todos somos Chile, acá dicen en el chat. Acá apoyamos a Chile. Apoyamos a Chile porque... Y han robado a la selección chilena. ¿Alguien tiene el gol para poder verlo? A ver si lo podemos acá poner en pantalla con Juanito. Si es que alguien tiene el gol que nos pueda mandar, sería buenazo. Estabas viendo, me estaba viendo el de Girona-Sevilla antes, parce. Qué partido. Juguó bien Jangel, ¿no? Jangel Herrera, venezolano. Juguó muy bien, ¿no? Qué equipo Girona. No, creo que no está jugando. Yo no lo vi en la titular. Está lesionado, güey. ¿Sí? Yo diría que sí. Porque me estoy sobrado con la jugadota de él. ¿Sí? A ver. Te digo, pero no sé. El que juega mucho es Sabiño, parce, y el delantero. No, hay muchos en ese Girona, huevón. Ah, no, no. Jangel sí está jugando, perdón. Me equivoqué. Dobrik. Dobrik y Sabiño. ¿Cómo juegan, no? No, no, no. Y de la nada, huevón. O sea, pero es que puta de la nada, huevón. No, es que todos, huevón. Couto es un crack. Blin es un crack. Couto es jugador del Manchester City. Ese dato no lo sabía. Sí. Por tu... Ese Dobrik, parce, qué jugador también. No, no, no. Todos, huevón, todos. Una locura. Y lo del Sevilla preocupante. El Sevilla peligroso porque ya está ahí, ahí, en puestos de descenso. Pero es que es lo mismo del año pasado. Con ramos y todo, parce. Me parece una locura. Pues que claro, tampoco. A ver, ¿qué ramos es, Juanito? Ya pasó el tiempo. Sí, claro. Los años pasan, los años pesan. Sí, total. ¿Y tu Barça con su tiburón que marcó hat-trick? Vea, hoy, por ejemplo, una... Una de las, ¿qué? Una de las primeras veces que puedo decir que me quito el sombrero. Ante ese tipo. Un buen día para brillar y lo hizo. Mira lo que dicen acá. Apuesto mi testículo izquierdo a que quedamos últimos en nuestro grupo del preolímpico. Wantu es chileno. Él no le tiene fe a su equipo. Pues yo no puedo hablar muy fuerte porque me preocupa Colombia. De momento vamos últimos en la clasificación. Eso también te quería preguntar. Sé que hemos visto poco, Juanito. Sé que es difícil dar una predicción a falta de que se juegue toda la fase de grupos. Prácticamente. Pero, si tuvieras que darme un hipotético del 5 al primero, de cómo termina el grupo del preolímpico de Ecuador y Colombia, ¿cuál sería? Y después yo te doy el mío. Es que está raro porque... Porque no hemos visto a Brasil. No sé con qué viene. No sé si prepararon un equipo competitivo o no. Juanito, Brasil es Brasil y siempre tiene equipos competitivos. Brasil ha clasificado siempre a los preolímpicos. Siempre. O sea, de eso no tengas una duda. Viene Hendrik, además. O sea, no es que vienen con cualquier nombrecito. Brasil así venga con el equipo. O sea, sigue siendo Brasil y encima este Brasil que viene con buenos jugadores. Si quieres, en un rato revisamos la lista de convocados. Dale, dale, dale. Me parece bien. No, yo pues me la voy a jugar con Brasil líder. Voy a ir a lo fácil. En un segundo lugar pues pondría Ecuador. ¿Escucharon eso? Por lo que viste hasta ahora. Por lo que viste hasta ahora. ¿Cuál es la más pantalla de esto, porfa? Es la primera vez en mi vida que escucho que Juanito le pone encima Ecuador que Colombia. No, sí. Es que hay que ser objetivo. ¿Yo qué hago? Sí, sí, sí. Sí es lo que veo. En tercer lugar, yo me cantaría por Venezuela. Ah, bueno. Esto es... ¿Cómo quedaría después de las cinco fechas jugadas? No, yo creo que Colombia repunta. Yo creo que Colombia repunta y se mete tercero y cuarto Venezuela, quinto Bolivia. Aunque me jodería igual que quede tercero, parce, porque solo pasan dos. Que clasifican dos. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? O sea, tú me estás poniendo... No, ya no solo que clasifiquen, sino que es que los dos primeros son los que tienen la posibilidad de luchar para clasificar. Sí, para avanzar. O sea, que si queda tercero es como, güey, puta, pues no valió de nada porque igual quede tercero y no voy a poder luchar por ir. ¿Para ti un fracaso sería eso? Bueno. Para mí, no sé. Pero para el profe Cárdenas igual sí, porque ya le están empezando a exigir resultados. Ya lleva mucho y no ha conseguido tanto. El mismo caso que con Miguel Bravo. O sea, Miguel Bravo, que fue el entrenador de la Sub-20, es el entrenador de la Sub-23. Y ahora está junto a su cuerpo técnico también Diego Martínez, que es el entrenador de la Sub-17. Entonces, claro, al ver que siempre Ecuador en inferiores tiene este tipo de equipos y se espera lo máximo, sobre todo después de cómo quedó la reputación de Miguel Bravo en la Copa del Mundo de la Sub-20, es una oportunidad de oro también para reivindicarse, ¿no? También viéndolo como para el entrenador. Al ser un entrenador de una categoría inferior, de una categoría juvenil, de una categoría que no es la mayor, es una oportunidad de oro para mostrarle a tu país que eres capaz y que puedes ser una opción en un futuro y ser entrenador de tu patria, que es lo que estos entrenadores aspiran. Yo creo que Cárdenas quiere ser entrenador de Colombia eventualmente. No, y para mí terminar haciéndolo. Bueno, de hecho ya tuvo un pequeño periodo en donde lo dirigió como técnico interino a la mayores, después de la salida precisamente de Queiroz. Diría que fue después de Queiroz. Dirigió contra Arabia Saudita. ¿Te imaginas que Ecuadorcito le sacó el entrenador a Colombia? Claro, ahí en ese periodo queda él como interino y dirige contra Arabia Saudita. Barcelona, aquí en Europa, de hecho fue eso. Él estuvo justamente por acá en mi casa visitando aquí a la familia y todo. Somos muy amigos y aprovechó los días que tenían libres para pasar por Barcelona, aunque no jugaron aquí, jugaron en París y en Murcia. Recuerdo, recuerdo que tú te fuiste con el equipo. Sí, 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 estuvimos por allá. Pero no, yo creo que la acabará haciéndolo a mí me parece sinceramente y no porque sea familia, no familia, pero sí una persona muy cercana. Me dirigió y lo sufrí, lo tuve el placer de tenerlo como entrenador también cuando jugaba en Colombia. Y a mí me parece que es un tipo que es un apasionado de eso, weón. Y que además de ser apasionado, se ha preparado bien y a mí me parece que lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Lo que pasa es que, claro, yo creo que a Colombia le pasa como a Ecuador, weón. Tenemos o carecemos de títulos y ya la gente se cansó de él. Ey, jugamos bonito, pero ¿y qué? ¿Y qué hubo? ¿Y cuándo vamos a levantar y ya no es jugar bonito solo? ¿Ya es qué hubo? Juegue como quiera, pero traiga un hijo de puta a título. ¿Qué hubo, pues? Claro. Entonces, pues yo creo que si ese maricano no clasifica al menos a los olímpicos, pues sí creo que le van a caer con todo encima. ¿Y cómo maneja ahí la crítica, tú que le conoces cerca? Es muy inteligente, es muy inteligente. Es una persona que no le da mucha bola y en rueda de prensa sabe manejar muy bien los medios. Habla muy bien además, habla demasiado bien. Y ha aprendido mucho porque él fue técnico del Deportivo Cali, del primer equipo. Lo llevó a la final en su primer torneo. Pero recuerdo que él se hizo muy viral, él se hizo muy viral por una rueda de prensa en la que se puso a llorar, weón. ¿Por qué? Se puso a llorar porque, bueno, tenía mucho estrés y los resultados estaban criticando mucho y él se puso a llorar porque aparte tenía problemas como personales. Tiempo después él nos contó, sino que eso es privado, no lo voy a contar, pero nos contó un poco qué había pasado con su familia, su hogar y fue muy fuerte. Y se le juntó todo y explotó en rueda de prensa, parce, y empezó a llorar, weón, ahí en rueda de prensa. Como de rabia, impotencia, porque a veces los periodistas, usted sabe, son imprudentes o buscan el morbo en el titular. Buscan sacar el respuesto. Van a hacer herida, van a hacer daño, meten el dedo en la llaga, entonces, parce, no sé. Pero bueno, yo creo que es un tipo inteligente y aprendió mucho. Y ahora siendo técnico de Colombia, ya no de un equipo, sino de la selección del país, aprendió demasiado a manejar eso. Una persona que no sepa manejar eso, yo creo que no puede estar en un cargo como tal. Sin duda. Mira acá en el chat se realizó una encuesta. ¿Cómo queda el preolímpico sin terminar? Mayormente ganó Brasil, Ecuador y el segundo lugar pusieron Bocha FC y Brasil. Para mí, weón, para mí Brasil se lleva el primero y bueno, esperemos que haya pelea por ese segundo. Bueno, por todos, esperemos, vamos a ver qué pasa. Sería muy bonito ya que, por ejemplo, los de siempre que hablamos, los que siempre clasifican Argentina y Brasil, que son los que normalmente representan a Sudamérica en los Juegos Olímpicos, sí sería bonito no tener este año a otros equipos. Y sería cool que Ecuador pueda meterse por primera vez en unos Juegos Olímpicos en la disciplina de fútbol. Y también porque, claro, te digo, se generó mucho escepticismo acá y te pongo un poquito en contexto. Acá la gente no confiaba mucho más que nada por los jugadores que no estaban y por los jugadores que no llegaron a ser convocados. Pero creo que con el partido de ayer nuevamente fue ese golpe de, a ver, puede que no esté Kendri, puede que no esté tal, puede que no esté tal, pero hay para escoger jugadores. Y hay jugadores que no tienen pantalla, que nadie habla sobre estos futbolistas, que nadie ve ningún partido de estos futbolistas, pero que resultan tener un potencial genial y que estos torneos sirven para darles pantalla y darles esta oportunidad. Entonces yo creo que ahorita el ecuatoriano está feliz por esto, por este resultado, porque empezamos con el pie derecho, imagínate empezar con un resultado de 3 a 0 en lo anímico, es buenísimo. No, claro. El equipo está para arriba, en lo anímico es una bestia. No, y que no estamos hablando de un 3 a 0 a Venezuela o a Bolivia, es un 3 a 0 a Colombia, que bueno, es un rival importante. Es un rival, a ver, tú te pones a pensar y tú te pones a ver el grupo en la previa y dices claramente, es un rival directo, si es que hablamos de que Brasil es el que siempre crece. Sí, el segundo puesto estaría ahí, digamos, en el que gane eso. Exactamente, es el rival directo, entonces creo que Ecuador al ganarle 3 a 0. Y analizando también, que este es un torneo donde el gol de diferencia importa muchísimo, porque es la única forma también en caso de igualar en puntos, de saber quién avanza en la siguiente ronda. Taponte y Ecuador, Colombia tienen la misma cantidad de puntos, pero Ecuador por el 3 a 0 termina clasificándose al cuadrangular final. O sea, es también importante eso. Y creo que es un buen resultado. De todo lado, que lo veamos, es un excelente resultado para nosotros, en lo anímico, en el tema de los goles, en los puntos, de empezar con el pie derecho, ganarle a un rival directo. Creo que no se pudo dar un mejor arranque para Ecuador, pero ahora, como te digo, pasa eso. Tienes las expectativas muy altas y te puedes caer contra el planeta, terminas quedándote afuera y te terminan ganando el resto de partidos. No se sabe, hay que ver. Hay buen equipo. Bueno, ustedes tienen ahora el sartén por el mango, ustedes ahora tienen la posibilidad, la capacidad de llevar esto más adelante, o sacar esto adelante, y depende totalmente de ustedes. Nosotros ahora ya dependemos de resultados, porque dependemos de que Ecuador pierda. Porque ya todo lo que tenemos por delante, en teoría hay que pensar en ganarlo, y bueno, esperar qué pasa con Ecuador, con Brasil, con Venezuela y Bolivia empatan. Bueno, eso es positivo, porque no se nos van, a pesar de que tenemos una derrota, ellos están a un punto nomás. Entonces a mí me parece positivísimo para Colombia ese empate. Pero el problema es que, no sé si Bolivia y Venezuela, capaz Venezuela sí un rival directo. En cuanto, yo creo que estaba bien parejo entre ese Ecuador, ese segundo lugar, entre Ecuador, Colombia y Venezuela, para mí va a estar muy disputado. Y ahora con lo que vimos de Bolivia también, que tiene lo suyo y que tiene jugadores para dar pelea. No es que está bueno por todo lado, marica, está bueno. Ese segundo lugar va a estar muy disputado. Va a estar jodido, va a estar difícil, claro. Esa es la vuelta, esa es la vaina, hay que esperar a ver y a ver qué sucede. Pero, ¿vos qué pensás de Colombia? O sea, ¿vos cómo viste a la selección colombiana? ¿En qué pensás que falló? ¿En qué pensás que hay que mejorar? ¿O qué pensás que de pronto es lo fuerte que tienen los colombianos, su potencial? De pronto yo no lo vi. Lo he dicho siempre. Yo siempre creo que el futbolista ecuatoriano y el futbolista colombiano tienen esa esencia muy parecida. Son jugadores muy rápidos, muy potentes. Y normalmente esos son los futbolistas que saca Ecuador y esos son los futbolistas que saca Colombia. Me gustó mucho el equipo colombiano, te digo. Al principio... Claro, marica, porque jugamos mal y nos ganaron, ¿no? No jugaron tan mal como tú dices, tampoco. Para mí Colombia, al menos con 10 jugadores, supieron dar pelea y dar batalla hasta que se abrió. Es como cuando abres el grifo y cae la lluvia, cae el agua así, ¡plá! Como que abres el grifo y cae el agua. Eso pasó, cayó un gol y empezaron a caer el resto. Pero si no caía ese gol, probablemente el partido quedaba 0 a 0. Ha pasado muchas veces en el jugador. Sí, sí, sí. Supieron plantar un resultado, sobre todo por lo complicado que se puso el contexto de quedarse con 10 futbolistas. Y a pesar de eso, supieron defenderse, supieron generar, que también es muy difícil cuando tienes un jugador menos. Supieron generar, supieron atacar. Cuando arrancó el segundo tiempo, te digo, Colombia tuvo esa de Gómez y tuvo otro cabezazo que pudieron ser tranquilamente el 1 a 0 para Colombia. Pero bueno, ya después cayó el gol de Ecuador y el resto fue ya dominio total y desmotivación pura en el equipo. No veo un mal equipo, hay jugadores interesantes que ponerle el ojo. Jugadores que necesitaban esta oportunidad, necesitaban minutos preolímpicos, les viene bastante bien. Buen equipo, hermano, buen equipo, buen equipo. Colombia siempre va a tener buenos equipos. Es que es lo mismo de siempre. Colombia siempre va a ser un rival muy fuerte. Y que te digo en serio, yo como ecuatoriano estoy bastante orgulloso de que podamos llevarnos este resultado contra una selección que siempre nos cuesta. Y eso es que te iba a preguntar. ¿Estás en desacuerdo con lo que dije acerca de que me parece a mí que no es que Ecuador haya tampoco dominado tantísimo por encima de Colombia para meterle esa goleada y que pudo ser mucho más abultada, sino que vino más por tema de errores, desánimo de los jugadores y esas cosas? ¿Qué opinas al respecto ahí? Yo creo que, como te digo, ya Ecuador encontró el gol y automáticamente fue toda la balanza para el equipo en cuanto a lo motivacional. O sea, ya cayó un gol, tienen que caer mil ahorita. O sea, aprovechar eso. El pase del primer gol, te digo, es una genialidad. No, es una bestia. Es una bestia, sí. Es una genialidad de Padrovic que no tiene la culpa en ese gol, la defensa colombiana en lo absoluto. Yo creo que un poco sí, la espalda del lateral ahí está mal defendida. Pero bueno, el pase es una genialidad. El pase es una genialidad, sí, sí. Una genialidad que quiebra tres líneas de defensa, lanza, llega muy bien Jarman Medina y controla perfecto. En dos toques te hace un golazo. Es un pase de crack, ojo, es un pase de crack y es una genialidad. Y la definición también está muy bien porque controla orientado y define bien al portero a un lado. Pero yo creo que sí hay mucho error ahí defensivo. Porque, exacto, quiebra tres líneas de pase con un pase central, güey. O sea, hay mucho error defensivo ahí. Probablemente en el tercer gol de Jarman Medina, que es una picadita, ahí capaz hay muchos más errores defensivos porque Jarman Medina recibe la... Bueno, es que es un poco el mismo error repitiéndose. Siempre se lo ven diferentes zonas, la espalda de la defensa. Todo el rato es lo mismo. En cualquier gol que hablemos siempre va a tener o va a influir en algo la defensa. Es fútbol. O sea, si te hacen un gol, tiene algo que tiene la defensa. Hay errores a errores y si todo el partido te están cometiendo, o sea, o te están atacando porque saben que ahí está tu hueco y no lo corriges, es donde yo veo un problema. Y ahí me parece que pecamos ayer los 90 minutos. Todo el tiempo nos ganaron la espalda ayer. Porque eran más veloces que nuestra defensa. Por eso, o sea, ya fue un tema de superioridad en cancha, como te digo. Capaz no tanto de error. Ayer me pasó, mira, yo tuve partido con mi equipo. Un rival nos pasó por encima, pero con distancia. Entonces, son esos partidos que ya no puedes hacer absolutamente nada y el rival te pasó por encima. Pero no creo que, por ejemplo, al menos en ese primer gol, es más para mí mérito de lo que fue la jugada y de lo que hizo Pedro Vite y de la genialidad del pase y de la recepción perfecta de Jaimar Medina, que en dos tiempos controló y definió con mucha precisión. Al menos esa es mi percepción. Ya el tercer gol, tal vez te lo compro, que sí hay tal vez un despiste más grande de la defensa. Ahí se dejaron ir totalmente, cuando el penalti, cuando el penalti por lo menos... El penalti también. Están los jugadores así caminando y mirando, hermano. Después del minuto 70 pudieron caer tranquilamente cuatro o cinco goles, o sea... Horrible, horrible. Eso fue lo que más me preocupó, eso fue lo que menos me gustó, el cómo se dejaron ir. El gol fue de tanto... ¿Sabes cuál fue tal vez el error principal de Colombia? ¿Cuál? Que dejaron de jugar después del primer gol, o sea... Que se les metió el primer gol y el rival no mostró la misma cara que mostró los 70 minutos del partido. Pienso exactamente igual que usted, parcero. Hay que mantener esa línea de... Hay que jugar bien el partido todo el tiempo, si es que quieres sacarte buen... O al menos tratar de tener una regularidad los 90 minutos. Si te meten un gol... No, y parce, qué putas está definiendo la camiseta de su país, weón. ¿Cómo así que no voy a luchar hasta el final? Voy a ir perdiendo 7-0, pero hasta el final voto todo y es la última gota de sudor. Es la camiseta de mi país. ¿Ustedes saben cuántos millones de personas desearían estar en el puesto donde estoy yo? Ustedes son 26 elegidos en un país de 53 millones de habitantes, weón. Bueno, ¿cuántos son menores de 23 y que podrían estar ahí? Ponele vos que 2, 3 millones y son 26 los elegidos, 24, 25. Parce, no, weón. O sea, los 25 que estén ahí tienen que matarse. Ahora, pero también hay que entender eso. Que esta, la final, no deja de ser un partido de las inferiores, no es la selección mayor. Son chicos que muchos de ellos ni siquiera han tenido minutos todavía. Muchos ya, porque hablamos de una sub-23. Ya hay jugadores con 23, 22. Sí, ahí yo creo que ya cambia. Ya vienen con minutos y ya cambian. Es como un mix. Es un mix de un, por ejemplo, en nuestro caso, Pedro Vite. Pero también tienes un Christian Lord, también, que hasta ahora no lo han convocado el primer equipo de Independiente del Valle. Pero es uno de los porteros también del equipo. Es que yo creo que esa es la diferencia grande entre selecciones como, por ejemplo, las nuestras, con otras más chicas, que a lo mejor sí que traen jugadores un poco más biches, ¿no? Pero, por ejemplo, las selecciones como Ecuador o como Colombia, ya ni Brasil, Argentina y Uruguay ni las mencionemos aquí. Pero nuestras selecciones, weón, ya tienen jugadores que están en las grandes ligas, en grandes divisiones jugando, ¿me entiendes? A esa edad, a esa edad. Exactamente, a esta edad. Que eso es lo que les da el poder agarrar la pelotita y hacer algo diferente. Porque van a Europa y aprenden cosas que no van a aprender nunca en Sudamérica. Sí, total. Y van jóvenes y reciben una oportunidad de oro. Y yo creo que muchos de estos jugadores que todavía no han dado el salto a Europa usan este preolímpico como esa oportunidad también. La vitrina, ¿no? Para que la gente los vea, para que tengan un poquito más, como te digo nuevamente, de pantalla. Se les pueda ver jugar porque hay mucho talento. Y al menos en Ecuador, capaz ese es el problema. Hay tanto talento que no hay cámaras para abastecer a todo el talento que hay. Entonces es bueno este tipo de oportunidades para los muchachos que no tienen dónde demostrar y que ahorita están todo el Ecuador pendiente de lo que están haciendo. Es una buena oportunidad. Me emociona el equipo. Me emociona lo que podemos hacer. Esperemos clasificar por primera vez unos Juegos Olímpicos. ¿Cuál es su cinco? Usted no dijo su cinco. ¿Cómo acaba el grupo? Igualito que el tú. Igualito que tú. Tú me pusiste Ecuador segundo. Yo creo que ese es Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia. Así lo veo yo. Bueno, esperemos a ver qué cambie por el bien mío. Pero lo dudo, lo veo difícil. Bueno, habrá que ver. Veremos cómo les va contra Brasil. Tú mismo lo resaltaste ahorita. Tenemos que verle a Brasil cómo juega. Hay que verle si es un equipo que te va a generar peligro. Pero es Brasil. Y Brasil no va a dejar de ser Brasil. Y es un país que clasifica a todos los Juegos Olímpicos. A todos los Juegos Olímpicos y que en los Preolímpicos siempre es el mejor equipo. Entonces, no lo sé, Juanito. No lo sé. ¿Sabes qué me da rabia? ¿Sabes qué me da rabia del tema? Que no permitan que vayan jugadores top. Que es que nunca lo hemos ganado. Si vos me decís, no, pues que tenemos cinco ya medallas de oro. Ok, listo. Te lo puedo llegar a comprar. Pero papi, no tenemos ni una. No tenemos ni una. Mande a la gente que es, a la gente potente. Y vaya y rompala y gane esa medalla. Lo mejor que tienes. Que los demás van con el equipo H, el equipo Z. A mí me importa un culo. Yo quiero ganar, ser campeón y ganar mi Olímpico. Y robar como hace México con eso. Ah, que yo tengo Olímpicos que le gane a Brasil. Que yo tengo Copa de Oro. Y que yo peleo el cuarto grande. Coma, mierda. Esto no pelea ni puta mierda. Pero tiene los títulos. Entonces tiene con qué al menos termiar. Nosotros termiamos aquí con las uñas. Con lo que podemos. Con resultaditos. ¿Me entiendes? Eso a veces me da rabia. Prepárense si clasifica a Argentina. Porque va a ir Messi y Di María. Sí, Di María. Sí, ya lo leí, lo leí. Y bien, le falta ganarse los Olímpicos, creo, ¿no? Entonces está bien que lo vaya y lo intente. Al final por eso son grandes, papi. Porque tengan los años que tengan y hayan ganado lo que hayan ganado. Papi, me falta este título. Voy por él. Gol, ya está. Es como tiene que ser. Por eso usted es grande. Ahí está la diferencia. Entre ser más grande o menos grande, parce. La ambición, lo que uno quiera. Ah, vea. Messi ya ganó el de oro, ¿cierto? Messi ganó el de oro. El de oro olímpico en 2008. Ahora que lo... The last dance. The last dance. El de oro olímpico en 2008.